Junto a todas las fuerzas vivas de Don Torcuato, con el distanciamiento que nos impone la pandemia, quizás con poquita gente, pero con mucho corazón y compasión festejando estos 93 años de Don Torcuato, una ciudad que es pujante, que está atravesada por el arte, por la cultura, y recordando el inicio de la localidad de Don Torcuato, ya por el año 27, y tiene la particularidad esa, un expresidente fundando una ciudad aquí en la provincia de Buenos Aires. Junto al intendente municipal y a todas las fuerzas vivas de Don Torcuato, que hoy quizás no podemos estar todos juntos, estamos acá en un acto en el que se puede tener, un momento difícil para la comunidad, pero aún así creo que es importante celebrar los aniversarios, porque marcan un momento de reflexionar sobre la identidad, sobre el origen de todos nosotros, sobre la comunidad y esto que nos une. Es importante siempre recordar el pasado, porque el pasado tiene nuestra identidad, tiene nuestras raíces, es una gran alegría estar acá y además compartir este acto nuevamente entre todas las organizaciones de la sociedad civil y comunitaria de Don Torcuato con el municipio de Tigre. Si no estamos acompañados con las decisiones políticas que vienen a través de un municipio, no es posible hoy en día hacer nada. Y bueno, la prueba está en hoy, ¿no? Que estuvieron acompañándonos en un momento que no es bueno, y aquí estamos, en los 93 años de Don Torcuato. Hoy tenemos el agrado y la posibilidad de tener al intendente presente en nuestro aniversario y sentir que Don Torcuato no se ha detenido, sino que en esta gestión ha seguido creciendo. Eso hoy como concejal, como torcuatense, realmente me llena de orgullo, que la gestión esté abocada, que cada una de nuestras plazas brillen, que tenga su espacio para los chicos. Que Don Torcuato esté lindo, creo que tiene que ver con el esfuerzo de todos, pero sobre todas las cosas con el esfuerzo del intendente de Tigre. De un hospital de diagnóstico inmediato que tiene múltiples servicios que le permiten crecer un poco más en materia de salud a toda la comunidad de Don Torcuato. Eso ha hecho que la oferta sanitaria aquí en Don Torcuato haya crecido de manera exponencial, todavía falta mucho. Vamos a seguir trabajando todos los días, gobiernos e instituciones para que Don Torcuato siga mejorando.